Aquí está tu amigo Michael Myers, el señor terror, para revisar a este Toxon. Este Toxon es de... bueno, es una figura básica, del 2015, y es de la era de Maquino. Ahí está, la era de Maquino. Este CD trae la película, y aparte de la película, trae dos episodios, mini episodios. Bueno, lo vamos a poner aquí, el CD a un lado, y tiene su garra de ataque. Esta garra lo mueves de arriba a abajo, y se mueve, ¿no? Pero de todas formas también tiene movilidad aquí. Eso es todo. Tiene, este, su... está bien padre, ¿verdad? Sí, está bien padre. Vamos a ponerlo de este lado, y aparte, si te das cuenta, tiene su Toxoide, que es un misil. Su misil, que, este, lo podemos lanzar, ya que aquí tiene una palanquita. Esto se aprieta, y el misil va a salir disparado. Mira, te lo voy a mostrar. Dice la instrucción que no lo uses a quemarropa, ni se lo lanzas a amigos, ni a animales, ni nada. No tiene mucho poder, pero puede lastimar a alguien, así es que estos misiles no lo utilicen para jugar para lastimar a nadie, ¿eh? Ve cómo viene translúcido, amarillo, este, fluorescente translúcido, y el rostro, super rostro del misil. Y, bueno, podemos volvérselo a incorporar. Le vamos a quitar esto, y puede funcionar como arma, si lo quieres usar de este lado, de este lado, este, ¿verdad? Sí, como, esta madre no quiere entrar. Pero, mira, también puede funcionar así. No me gusta tanto. No me gusta tanto. Se ve así, como está. Está muy, muy chido. Pero, preferiría tenerlo como lo teníamos hace ratito, en este espacio. Bueno, vamos a ver la parte de cerca, la parte física. A ver qué tal está, como acostumbramos. La parte cerca, que podemos apreciar, aquí más, podemos apreciar los colores, que tiene en un gris oscuro, y tiene en el abdomen un plata, este, brilloso, totalmente metálico, ya que ahí tenemos un plata opaco en las piernas. Pero, ve que padre, tiene esos tubos, esas como mangueras de poder, que va directo a su rostro. Una armadura, que tiene esta figura, que lo hace ver, pues bien, ahí tiene unos remaches. Mira, ahí están, esos remaches, que, este, se ve que es totalmente metálica y poderosa. Mira, sus manos, como están labrados, ahí se ve que también es una armadura. La parte de las palmas, muy padre. Y, lo demás, las piernas, las botas características, que ya hemos apreciado en varias figuras. Y este toxón, está muy padre. Vamos a ver su movilidad. La movilidad de la figura. Bueno, pues, característico. Ah, pero llega hasta aquí, porque tiene estas sombreras. Hasta ahí llega. De aquí, se puede abrir, cerrar. Arriba, este, a, bueno, 360 grados. La movilidad que tiene aquí en el antebrazo, es buena. Se extiende, incluso es rotable. El antebrazo, aquí puede, te repito, así, incluso podemos rotar. En otras figuras, pues no se puede, pero en esta sí. Aquí, también podemos mover la, la palma. La, hay uno más, la muñeca. E incluso, son los villanos los que tienen este tipo de articulación. No hay movilidad de cintura. No hay movilidad de cabeza. Este, si hay articulación buena, plena en la rodilla. En la pierna, podemos abrir el compás, perfectamente. Y hasta ahí. Es la articulación que tiene esta figura. Es recomendable. Me gusta que estos Toxon han tenido, mira, incluso aquí le metemos el arma. Han tenido unos colores muy llamativos, muy padres. Y bueno, pues, si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal. Porque vienen otras, otras más de Max Steel. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que no me ha gustado de las figuras nuevas, es que no tienen buena estabilidad. La verdad, eso es lo malo. No, no, no me ha gustado que algo está fallando. Que la estabilidad no es muy buena. Pero mira, con esta foto, o en esta pose de portada, de estampa, me despido. Hasta la próxima revisión, mis queridos amigos. Gracias.